Hoy, pero muy buenas noches, a nombre de todo este gran staff, encabezado por el señor José Luis Torres, Armando Padilla, Polito Alarcón, Manuel Antonio Vargas Arenas, mis compañeros, la reina chula de Puebla, Carlita de la Cuesta, el señorón de la lucha libre, don Enrique Sánchez Vera, el poeta de Tlagua, Juan Maldad, y este es su servidor que le saluda, Gerardo Mendoza, y primero, primero las damas. Que es Carlita de la Cuesta, la primera, la primera es Carlita de la Cuesta. Buenas noches, Carlita. Hola, mi querido Quique, Gerardo, qué gusto saludarlos y a todos los que nos escuchan. Aquí, pues, por supuesto, el Consejo Mundial de Lucha Libre, de Lucha Libre, presenta una verdadera lucha espectacular. Bueno, me da muchísimo gusto saludarlo. Así es, ya tenemos las acciones arriba del cuadrilátero. Ahí está Sensei, Maestro Sánchez Vera, tratando de liquidar. Hay que recordar que Sensei, nada más, al Apocalipsis le hizo gu, 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 y se fue hasta su esquina. Ah, sí, se espantó el Apocalipsis. Pero vas a ver, ahorita que regrese, vas a ver cómo le va a dar una tunda a este canigo del Sensei, porque se la merece por ser técnico, y con eso más que suficiente. Y ahí está el Sensei, muy sabroso, muy sabroso. Y ya quiere darle, ah, yo pensé que ya le quería dar el relevo. Mira, ya está, que lo que te decía, ya le puede dar el relevo. Pero naranja, suces, ándale, ahí está el Sensei. Oye, viene Bravo. Oye, qué bonita, mira, lástima que sea científico, trae una bonita vestimenta al desgraciado. Pero bueno, pues, este, lo va a pagar caro. Con todo y vestimenta, va a perder el señor Mendoza. Va a perder, ni qué nada, ve nada más. Allá está, y ahorita le está dando esta pasadita al Inquisidor, este Sensei. Allá estamos viendo también a este que es el Molotov. Y ya está realizando el relevo, Carlita de la Cuesta, al igual que el Inquisidor. Y ahí, 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 las cosas, pues, se ponen cada vez más sabrosonas. ¿Por qué? Porque está Apocalipsis y está Molotov. Están ahí, están ahí... ¿Qué, pero qué niñas raras me hacen? Sí, ya déjala tú, Mendoza. Déjame en paz, me quieres arruinar la vida. Yo ya no puedo más. Exacto. Necesito un psicólogo. Exacto, es el Molotov ese desgraciado, Miguel Carlita. Si te queda duda... No, sí, no me queda duda, el Molotov y el Apocalipsis. Y lo único que no me queda duda, lo único que sí dudo, y yo mucho, Miquelio, Quique, es que hace Gerardo Mendoza con los científicos y es un rudo, pero de esos, de esos... Oye, no puede ser posible que se esté sacando los bocacines el señor Sánchez Vera, no puede ser. Es una señal que te estoy haciendo para que entiendas desgraciado. Vamos a ir a este Molotov. Están en los primeros escarceos, Maestro Sánchez Vera, y ya tenemos emociones porque están demostrando cómo hacen estas llaves y contrallaves uno y otro ahí, el decano de los referis, Pompín, atento a lo que sucede y ve ahí al Apocalipsis lo que le está haciendo ahí con esa japonesita a este que es el Molotov. Ahí está el Molotov queriendo aplicarle, más bien aplica la llave, Chine. Y vámonos, le da la pasada Pero aguanta bien Eso es como debe de ser, aguanta, aguanta Porque este desgraciado del Molotov No te la va a pegar Tú no te me dejes, canijo Porque ahora ya quiere ir por el relevo Y ahí viene el inquisidor otra vez Va para adentro Y ahora viene otra vez el sensei muy sabroso Empezando a hacer sus piruetas Pero miren nada más las pasadas ahí La agilidad de estos dos Que son grandes luchadores Señor Mendoza, ¿qué va a pasar? Pues venga más ahí lo que está realizando Y viene la... Ve nada más de la cuesta lo que dice Apocalipsis Uno, dos, tres, cadena tres Y está bailando las calmadas Este que es el sensei Y lo mismo va a pasar con el Molotov Qué destroza caras de la cuesta Qué destroza caras Esto se pone más complicado One, two, three, se lo lleva Y sí se lo llevó inquisidor Como buen rudo, rudo, rudísimo Ahí levantando los brazos Apocalipsis e inquisidor La gente disfruta Está contenta Todavía patea a Molotov Como merece O sea, un científico Y ahí está el sensei El arte marcialista también Con miedo, ¿eh? Mendoza tiene... Qué miedo, ni qué miedo Vámonos, maestro Sánchez Vera Platícame el recuerdo de los años Ahí está, mira nada más La patada voladora Y cae como costal de papas El sensei Por andar de sabroso Eso es lo que le pasa Y ni modo Tenía que perder La primera caída, señora Y de esa manera Después También el Molotov Me lo cargan También igual que como costal de papas Y las destroza caras Para que se le quite también Lo sabroso Y de esa manera Aquí el inquisidor Bolas Vámonos Porque ya estábamos Hartos de estos malditos científicos Bien hartos 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 Vámonos a la pausa Señor Reina Está disfrutando como siempre Aquí las grandes funciones En Cadera 3 Y regresamos Con esta que es La segunda caída Dejen llegar A la edecante Dejen llegar A Eriquita Eriquita Síguete de pido Hasta acá está la cabina Por favor Este está Pero bien tocadiscos Bueno Déjenme decirles Que saludamos A Raph Nélez Presidente de la Federación Mexicana De vela Carlita de la Cuesta Esto todavía Va a sacar chispas Ahí tenemos Al inquisidor Con el sensei Qué patadas Le acaban de acomodar Al arte marcialista Este inquisidor Esto va a ser Y va a ser Todavía más Una masacre Por parte de inquisidor Y apocalipsis Que se van a tundir Al sensei Y a Molotov Como lo estamos viendo En este momento Están sufriendo los embates Y ahí entra apocalipsis Sensei huye Y el que recibe La patada Es Ni más ni menos Que Molotov Que se quiere pasar De listo Pero recibe Recibe Su merecido Mendoza Bola de montoneros Tanto el apocalipsis Que ahora Está dejando caer Ahí al Molotov Y después Esas patadas En la mera Chirimoya Han sacado Del cuadrilátero A este Que es el Molotov Carlita de la Cuesta Ahora A el arte marcialista El sensei Ya está con el apocalipsis Y quiero decirles Que el 80 aniversario Del consejo mundial De lucha libre Es en la arena México Mañana 14 de julio 5 de la tarde Arena México Rush Blue Panther Máximo Contra Negro Casas Mister Águila Y quien cree En el consario del amor Por supuesto El rey bucanero Va a estar bueno Muy bueno Y acá Hay que ir Hay que ir Hay que ir Hay que ir Y también hay que ir A maltratar al sensei Para que se le quite Lo sabroso Y ahí me lo van A colgar Así como vampirito Vámonos Recio Vámonos ¡Ey! Tremendo castigo Y el sensei Sigue padeciendo El castigo Viene la repetición En todo lo alto Que golpazo Alcanzó A meter el brazo Porque si no Olvídate Lo dejan Para billeteros Señor Mendoza Otra vez Los montoneros Lo que aprovecha El apocalipsis Y ya le da El relevo A este Que es el inquisidor Contra El molotov Ese golpe Hasta a mí Me dolió Maestro Sánchez Oye El molotov Sigue padeciendo Castigo Estos pobres Y hasta tristeza Me dan Los pobres Ve nada más Ve nada más ¡Agua! Precioso Lo que está haciendo El molotov Sobre este Que es el apocalipsis Híjole Ahí se equivocó Se equivocó De la apuesta Ahí vemos Cómo el arte marcialista Trata de hacer Todas sus tretas Ahí raras Orientales Pero vamos a ver Si les sale Este movimiento Espectacular Estas tijeras Y la palanca Lo va a rendir Mi querida Carlita Ya lo rindió Ya lo rindió Ay Dios Ay, ay, ay Y este también Llámelo No, ya lo dejaron caer También como muñeco De trapo Al pobrecito Y ahí está Y el triunfo Es para los técnicos Qué manera de regresar Ahí tenemos Al público Apoyando Por supuesto A estos técnicos Los chiquitines Que ya están De vacaciones Vienen a presenciar La mejor lucha Libre del mundo Aquí en esta catedral Que es la arena México Este público Primoroso Que cada ocho días Se da cita aquí Para presenciar La mejor lucha Libre del mundo De la cuesta Platícame Recuento de los años Ahí vemos Ni más ni menos Que este movimiento Espectacular Del arte marcialista Haciendo esta palanca Finalizando Lastimando el brazo De manera espectacular Haciendo Sufrir Verdaderamente Al rudo Y por su parte También Molotov Con toda esa fuerza Que lo caracteriza Mostrando sus músculos Uno a uno Deja Completamente Rendido Y lastimado Al inquisidor Y aquí con la belleza Presente siempre En Cadena 3 Y regresamos Dejen llegar Con esta Que es la tercera Déjela señor Mendoza Pero si nadie Le está haciendo nada ¿Cómo que no? Pues es que no la dejan ¿Quién no la deja? No la dejan llegar Hasta acá Hasta el palco Ni que nada Hombre Ven nada más ahí Luego Pilar Te va a dar Tina Condenado Sánchez Un saludo Para Daniel Rubio Que nos ve Todos los sábados De su amigo Ricardo Y su amigo Juan de Dios Que cada ocho días Nos ven aquí En Cadena 3 Ven nada más Lo que hace Molotov Carrita de la Cuesta Que quebradora Está sensacional Y mira nada más Se revuelta En estos momentos Como traconeta en sal Exactamente Y ahí Así son los rudos Ay cálmate papacito Cálmate Sí porque tú lo sabes Porque eres rudo O sea lo sabes Porque eres tu alma Cuerpo Espíritu de rudo Pero ahí el artefacialista Está como loco Haciendo ¿Ya ves cómo le tiene miedo? Ay por Dios Nada más que parece Que le tiene un exorcismo Aquí Se fue como la muñeca Pea Ahí al rincón Además Por eso huye No que va a ser Pura mentira Del señor Mendoza Es que mentira Ni que nada Pégale Pégale Apocalipsis Para que se le quite No que le va a pegar El Apocalipsis Ni que nada Ahí lo manda A la contresquina Ándale Qué buen movimiento Acaba de realizar Este que es el sensei Y lo vuelve a hacer Para tratar de darle La pasadita Sin embargo Es en estos momentos Cuando estamos viendo Ahí esta cegadora De la cuesta Y ve nada más Ahí Se va Aguas 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 Que va a ser un tope Suicida Pero interviene Inquisidor Como buen rudo Y como debe de ser Como buen getiche Ay por Dios Cálmate Pero ahí mirará Los movimientos Espectaculares ¿Qué quiere hacer Molotov? Ahí este juego de cuerda Así impresionante Lo recibe con pataca Tres Ahí vamos a ver si se rinde Juan Ya se rindió Ya se rindió Ya se había rendido De verdad No es cierto Sacó su manita Así de manita a manita Le contaron dos Nada más Lo que le está Realizando en estos momentos Se lo está llevando De una forma sensacional Sin embargo De nueva cuenta Molotov logra Zafarse de ese castigo Que le estaba acomodando El inquisidor Sin embargo Otra vez Ahí la cruceta El cuatro Carla de la cuesta Se lo está llevando Carla de la cuesta Se lo llevó Se lo llevó Se lo llevó Y ahí sufriendo Ahí sufriendo Y el inquisidor No puede ser Bailó las calmadas Bailó las calmadas Exacto Aguas Va a tratar de salvar el barco Eso, eso Llévatelo Llévatelo Ahí lo tienes Ahí lo tienes Ahí está Y uno Dos Y se vuelve a salvar Este Este canigo del sensei Que viene muy bravo Aguas Aguas No Ya está Adiós mundo Adiós mundo cruel Con esta cruceta Ahí se lo está llevando De esta manera Sensacional Maestro Sánchez Vera Se acabó Ahí el pompín Está diciendo Que se está rindiendo Aquí Que es el apocalipsis Y el triunfo Bien merecido Iniciamos con el pie derecho Tanto del sensei Este arte marcialista Y también de Molotov El público Por supuesto Festejando el triunfo Estos amigos Que vinieron Ellos De Asia Son rudos Son rudos Son rudos Claro Están chiflándoles Que chiflándoles Ni que nada Este muchachón De los lentes Pero ve Este está diciendo Vientos Huracanados Por el sensei Y también por el Molotov Maestro Sánchez Vera Recuento de los años Aquí está La cruceta La cruceta Que le aplican A mi pobre El 4 Sabroso Que le aplican Y adiós mundo Con él ya no pudo Canigo De este inquisidor Se equivocó Ahí Porque ya lo tenía dominado Y vámonos Recio Me la aplicaron Y acá también Este Este que viene Que viene siendo esto Como un cangrejo Y vámonos Recio Vámonos Recio Porque de esta manera Ganaban los científicos Vamos a la pausa Regresamos Con estas bellas Emocionadas De estar en la catedral Aquí en Cadena 3 Y ya estamos Con ustedes En esta lucha Femenil En donde 6 extraordinarias Damas Bellezas Van a tratar De imponer condiciones Tanto las técnicas Como las rudas Ahí vemos A Dalí Sideroida Bienvenida Al poeta de Tláhuac A Juan Maldás Saludos cordiales Pues sí Qué bueno Que vamos a tener Lucha femenil En esta gran arena México Y qué mejor Que estrellita Que es uno de los Consentidos De nuestro querido público Ahí está Allá Estrellita Y Juanito Maldás También Estrellita la más bonita Y se pone de pie Sánchez Vera Y la Dalís Que tampoco canta mal Las rancheras Vamos a ver Cómo se pone Este combate Entre damas Que de Híjole Pero que son damas Bien bravas Porque no se deja Ninguna de nada Ninguna de ninguna Señor Así es Mi querido Maestro Sánchez Vera Ahí comienzan En el Toma y Daca En los primeros Escarceos Y le dice Dalís ¿Qué te pasa Chiquitina? Serás muy vaquerita Pero aquí Estás con la caribeña Con la mera mera Sin embargo Ve lo que está Realizando Ahí ese castigo A su pierna izquierda Inmediatamente Dalís Trata de imponer Condiciones Y están En estas llaves Y contrallaves Maestro Sánchez Vera Ahí está aplicando El castigo Y vámonos Recio Porque ahora sí Que viene brava Esta Dalís Pero Oye ¿Qué le pasa? ¿Tiene algo? ¿Le pasa algo? ¿Señor Mendoza A la Dalís? No que le va a pasar Ve nada más Lo que estaba haciendo No ¿Qué te pasa? Estás pero tú bien Orate señor Dalís es de las más cuerdas ¡No hombre! Es que ella sabe luchar De esa manera sensacional Y está sufriendo Las consecuencias Esta vaquerita Ve nada más Cómo se está doliendo Maestro Sánchez Vera Después de que le acomodó Ese patín del diablo Ahí en plena espalda Vaya que sí Se lo aplicó bien Y vamos a ver De qué cuero Salen más correas Porque va a estar Bien, bien, bien Sabrosa Esta lucha De verdad Que va a ser muy atractiva Esta Dalís Ahora sí A aguantar Candela Aguantar Candela Mi querido Juanito Danos el dato Claro que sí Pues esta Dalís Que no cree nadie Sin embargo Ahora está siendo Muy castigada Pero es de los elementos Que han venido a dar sabor A nuestra lucha libre mexicana Combinándola con estos elementos De tanto prestigio Allá en el extranjero Y pues qué bueno Que nuestra arena México Nos presente este tipo De lucha libre Para el público Que quiere ver Tanta variedad Ya que a Sotón Le acaba de aplicar A esta región montana Que también tiene lo suyo Señor Gerardo Mendoza Ahí tenemos Esto que es Las llaves Y las contrallaves Las planchitas Que realiza una Que realiza la otra Y ahí se están dando Pero en serio Se están aventando Maestro Sánchez Vera Estas dos Que son Damas sensacionales Maestro Sánchez Vera Déjame ver ahora Qué es lo que vamos a tener Señor No señor Mendoza Usted a ver Qué es lo que vamos a tener Pues qué es lo que vamos a tener En un momento más Se los vamos a decir Maestro Sánchez Vera Recuerde usted Del 80 aniversario Del Consejo Mundial De Lucha Libre Es en la arena México Mañana 14 de julio 5 de la tarde Arena México Vamos a tener a Rush A Blue Panther Y a Máximo Que van a enfrentar Al Negro Casas A Mr. Niebla Y al Rey Bucanero Juan Maldad Claro que sí Pues qué ágil Se está viendo Esta luchadora Dalis Sin embargo Ya entraron ahí A ese relevo Y mira qué bien Se la va a llevar Contra las cuerdas De giro Y pues están ahí Las dos ahora Azuzando Correteándose ahí Alrededor del cuadrilátero El público quiere ver acción Y estas damas Se las están brindando Señor Gerardo Mendoza Ve nada más Qué pasadita Le acaba de acomodar A Zeus Sin embargo Inmediatamente Le trata de dar El castigo Y es eso Nuestro sacar A los maestros Sánchez Vera Oye Y seco Y ahí está La Zeus Pero sabroso Y se va toda Magullada La pobrecita Oye Pero se está poniendo Ahora sí Que durísimo Mi querido Juanito Maldado Sí Porque son Luchadoras Que saben Su negocio Y se castigan Sin misericordia Como estamos viendo Ahora este tremendo Azotón Mira La cabeza La deja totalmente Noqueada casi Y ahora La está sacando Del cuadrilátero Señor Gerardo Mendoza Así es Ahí tenemos Precisamente A esta luna mágica Que está enfrentándose A otra Rejo Montana Como es Tiffany Sensacional la Tiffany Pero qué decir De luna mágica Ahí le da Ese patín En la cabeza Y después Este raquetazo Sin embargo Luna mágica Trata Ya se metió La metiche Maestro Sánchez Y la llevas A la otra esquina La luna mágica Rápidamente Dice ¿A dónde? Y se va Se va de lado Para que se le quite Se le quite Lo sabroso Sin embargo En estos momentos Ya entró La caribeña Dalis Que está enfrentando Juan Maldada Esta que es La regiomontana Tiffany Si es una luchadora Experimentada Que no embalde Ya ha sido también Campeona nacional Y mira nada más Qué raquetazos Le aplica Pero están Al uno y uno O sea Ninguna se quiere dejar Y ahí ya la tienen Muy castigada Sin embargo Pasa ahí por debajo Bien la esquiva Ahora Tiffany Y qué sensacionales Movimientos Qué filigrano Nos está regalando Ahí ya La tomó De los cabellos Y le dijo esquina Bajan La vuelve a tomar Y ahora la lleva Con luna mágica Que la recibe Con estas patadas Sensacionales Y el de estos Sacaros Maestro Sánchez Vera Se está Regodeando La Dalis Le está dando Pero con todo No puede ser No puede ser Vámonos Híjole Pero si está Ahora ya entra Vamos a Ahora la Zeus También me la castiga Muy veo Señor ¿De qué se trata Señor Mendoza? ¿Cómo que de qué se trata? ¿De qué? De que pierdan No, no, no De que pierdan Adelante Juanito Y va a dar Su veredicto Para indicar Que se termina O no Esta caída Que está tan emocionante Ahí tenemos Precisamente La victoria De estas técnicas Qué manera Carga de la cuesta De llevarse a Zeus De una manera Por de más Extraordinaria La primera caída Ha sido Para estas técnicas Ahí trata Estas Zeus Y todavía Se están Tundiendo Tanto Dalis Como la Tiffany Afuera del cuadrátero Carga de la cuesta La verdad Que en estos momentos Está prendida Esa es una cosa Espantosa Saludo Buenas noches Nuevamente A los que no había saludado Buenas noches A todos ustedes Y quiero decirles Que la cosa Se puso Gruesa Mi querido Juanito Maldad Tengo miedo Porque estas gladiadoras Sacaron Todo su mejor Repertorio Claro Una quebradora Invertida Perfectamente Aplicada Y mira Aquí también Estaba ya Sacando la rendición Perfectamente Vamos a la pausa Oye Qué belleza Señor Mendoza Con todo Y el escuincle Y la escuincla Vamos En Cadena 3 Fireslim Bambuna Ture Es la perfecta Combinación Para Y regresamos Dejen llegarla Dejen llegarla De acá Segunda caída Y tenemos saludos Pero de todos modos Los queremos Y quiero decirles También que yo le mando Saludón muy especial Al pequeño Axel Adán Que también es poblano O sea Salió perfecto Así como yo Y quiero decirle Porque además le gusta La lucha libre Entonces qué más Puede pedir uno en la vida Le mando Porque además es el más Niño más guapo Que he visto en mi vida Le mando Un beso Que me dio un beso También muy bonito Y besos Qué bueno Que les ha mencionado Axel Adán Axel Adán Muy bien Que la vaquerita Juan Maldar Le está pegando A esta ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa chiquitín? Con unas patadas Perfectamente aplicadas Demostrando que por eso Es de la escuela Regiomontana Que nunca se ha quedado Atrás en nuestra lucha libre Y así lo está demostrando En este escenario Poniéndonos de pie Ante todas Las situaciones Pero ya también Se la llevaron A la esquina del dolor Le regresaron Entonces el castigo Señor Mendoza Así es Ahí le da ese raquetazo Se va a la tercera Se va a la tercera Maestro Sánchez Vera Vuela Y ándale La Dalis aguanta candela Porque viene brava Y ahora aplica La quebradora Con todo Porque esto es lo que Debe pasar Señor Mendoza Para que también Se desquite La científica Y vámonos Bueno A de la cuesta Le dolió la quebradora Y ya llegó Luna mágica Con esta Tiffany Carlita de la cuesta ¡Ay, ay, 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 ay! Pero Dios santo Esto está rudísimo Aquí vemos Las imágenes impactantes Tiffany Como siempre Haciendo de las suyas Y poniendo en su lugar A Luna mágica A ver si se controla Y mira aquí La otra ruda Esto es una masacre Para la científica Que yo Que ella Me salía De este cuadrilátero Porque Pendoza La luna Les lo estamos poniendo Hasta donde ¡Épale! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso Señor Sánchez Vera? Que alguien me explique Nada más Por favor Señor Sánchez Vera Oye aquí está Esta Regiomontana Que es brava ¿Verdad la Tiffany? Es brava Aguas Ahora viene La Dalis Muy sabrosa Pero me la agarran Entre las tres Maldosas Finales en sus castigos Están demostrando La preparación Que tienen Y pues esta vaquerita No podía ser la excepción Es la gran figura Por eso les decía La lucha libre Regiomontana Siempre presente En este escenario Maestro Sánchez Vera Ahí está En este Toma y Daca Exacto Al Toma y Daca Pero llega a Tíban Y también dice ¿A dónde vas? Tenemos que castigarte Dalis Por quererte pasar de lista Y ahí la tienen dominada Y vámonos El castigo a la espalda Y ahí la hacen Que ruede Y ándale Le llega Y todavía una patada Ahí para ponerla quieta Y la vuelve a levantar Y vamos a seguirla Castigando Señor Mendoza ¿Qué vamos a seguirla? Pues ya me huele a manada Deja nada más Que la vaquerita Y Tiffany sean Y después también La Ceuxis Pero no eso De que me huele a manada Que vamos a castigar Al nombre ¿Qué te pasa? A ver cómo la toma De el pelo Y la arroja Ahí A lo que es Precisamente El pasillo De las celebridades Ahí luna mágica Trataba Sin embargo Ya llegó a la esquina Del dolor Carla de la Cuesta Ella solita fue Ella solita La de gustar Que le dudan Y entonces Por eso Siuxis dice Bueno Ahí te va tu dosis De castigo Y la mandan Y la mandan a la otra esquina Y la batería Le deposita Los dos botines Y qué es lo que va a pasar Porque si se me quede ¡Qué duro aguado! Oye Ahora sí Ahora sí Le dio duvísima Necesita un dentista Esta niña Por favor Que llamen al odontólogo Y a aguas Porque ahora me la estampan Contra la tercera Ahí en la unión De la tercera cuerda A la pobre Dale también al estómago Oye Parece que está jugando Muy bien Muy bien Se les adelantó Y ve lo que está realizando Estas pinzitas sensacionales Y también tiene para Tiffany Y ahora viene la banquerita Sin embargo Con estas patadas en cascada Ve lo que está haciendo Y se la regresa Se la regresa Y ahí está Tiffany Agarrándola del cabello Y vámonos Porque las cosas Se están poniendo sabrosas ¡Ah! ¡Qué tope! ¡Juanito maldado! Surgando los aires La estrellita ¡Juanito! ¡Qué tope sensacional! Nos pusimos de pie Con esa acción Pero es que son grandes luchadoras Muy buenas, Juanito Sí, claro Mira lo que está aplicando Y parece que también Ese es el principio del fin ¡Yiii! ¡Ve ahí! Yo creo que ya bailaron Las calmadas Las técnicas Yo creo que sí Con esa palanca ¡Ahí estábamos! ¡Tres! ¡Vámonos! O sea, acá ya también Ya se acabó Pero acuérdense que Ya la capitana ¿Está rendida o todavía? No, no, ¿verdad? Es estrella, señor Es estrella Pero vámonos ya Se acabó Ya son doyas Sí, pero sigue Tiffany ¡No ya déguela! ¡Ahí el público contentísimo! ¡Esto se terminó! Y las rudas ganaron esta caída En forma espectacular Vaquerita, Tiffany, Seussis Se llevan el triunfo Y el público Reconoce lo que acaban de realizar Estas seis excelentes gladiadoras Arriba del cuadrilátero Ahí está sufriendo Porque la verdad Le dieron con todo A Estrellita También a Valis Y por supuesto A Luna Mágica Maestro Sánchez Vera Voy contigo Platícame, recuento de los daños ¿Qué tope? ¡Qué tope sensacional! Oye, pero apenas Y a pesar de que rozó ahí la cuerda No, pues este sí Cayó en el vuelo sensacional Como debería ser Mientras que acá el castigo era Pero con todo Oye, pero mira ¿Qué castigo le aplicó ahí? Primero esta que era la Dalis ¿Verdad? Y la Tiffany Que le aplica a Luna Mágica Ahí con todo Juanito Mandado Claro que sí Era una rana invertida Pues le reditó el triunfo Y qué sensacional manera de hacerlo Estas grandes luchadoras Que estamos presenciando En este escenario De la Arena México Y también esa palanca De la cuesta Que aplica Tiffany De forma sensacional Sobre esta Luna Mágica Y el triunfo Maestro Sánchez Vera Es precisamente Para estas malosas Ahí está Alzándole los brazos El Reverie Y de esta manera Las malosas Las rudas Rudas Con esta Mira nada más Qué bonita Toma Baile Baile Sabor Sabor Para que vean Cómo la gente Se divierte aquí En esta cadera Azúcar Azúcar Vamos a la pausa Con esta muñeca Bailarina Aquí en Cadera 3 Libra por libre Libra por libre Y ya estamos con ustedes En este encuentro De polendas Seis excelentes Gradiadores Arriba del cuadrilátero Ahí tenemos A Buka Tenemos al japonés Namahage Y a Tiger Por parte de los malosos Mientras que por parte De los técnicos Tenemos al niño Maravilla Máscara dorada Al que Rapa y Rapa A todos los japoneses Y quita tapas El rey cometa Y por supuesto La bala humana Estuca Maestro Sánchez Varesto Va a sacar chispas Así es Va a sacar chispas Amigos de Cadena 3 Vaya que va a ser Sensacional Y ya estamos viendo Ahí por lo pronto A rey cometa Queriendo Castigar a mi querido Rey Bucanero Que le dan la pasada Pero mira nada más Muy ágil Rey cometa Pero vas a necesitar Algo más Mi querido Rey cometa Si quieres vencer A este rey bucanero Juanito Maldá Claro que sí Ahora sí que es un combate De reyes Fíjate este Rey bucanero Demostrando su experiencia Que Noem Balde Ha sido también Campeón nacional Y mundial En la división Semicompleta Que bien se lo llevó Para poner la espalda Pero este Rey también Se sabe salir Rapidísimo Porque también está preparado Noem Balde Lo ha demostrado Y mira ahora Este bucanero Se lo lleva Con ese castigo Al cuello Y al mismo tiempo Castiga el brazo También Una palanca sensacional Que hace ver estrellas A este rey cometa Carlita de la cuesta Como debe de ser Pero ahora Tremenda Crucieta Allá en las piernas Pero no logra Demasiado Ahí el rey bucanero Nuestro querido amigo Y compañero El corsario Del amor En todas mías De Xochimilico Haciendo aquí De la suya Se quería llevar Al rey bucanero Pero no lo logra Se le suelta Traía mantequilla Y ahí lo lastima en el brazo Y oye Deja la rey buca Tranquilo Rey cometa Andas muy crecidito Y la verdad Es que también Es un gran gladiador Pero el colmillo largo Y retorcido La gran experiencia La onda recorrida Del rey bucanero Se hace presente Mi querido Enrique Sánchez Así es Ahí va El relevo Y ahora viene Tiger Y del otro lado Brinca Máscara dorada Que ha ido creciendo Lástima que sea científico El pobre Pero bueno Algún día puede rectificar El camino Y aquí le aplica La llave Aquí Pero bueno Rápidamente Lo pesca también La contrallave Bueno Aquí está el toma Y daca Señor Juanito Maldá Claro que sí Ese es un candado De frente Lo que veíamos Que estaba ahí aplicando Sin embargo Rápido Rápido lo libró Carlita de la Cuesta ¿Qué tenemos? ¿A dónde nos vas a invitar? El Consejo Mundial De Lucha Libre Llega A Poza Rica Veracruz El jueves 18 de julio A las 20 y 30 horas En el gimnasio municipal De Poza Rica Se presentará Místico y Atlantis Con su último Guerrero y Euphoria Y por supuesto Todas las estrellas De el Consejo Mundial De Lucha Libre Te esperamos Así es Amigos de Poza Rica Veracruz Allá va a estar El Consejo Y ese namajague Metiche Ya en dos ocasiones Le ha dado De coscorrones ahí Al niño maravilla Que se está viendo Tapa a tapa Precisamente Con el Tiger Vean nada más Estas patadas Sensacionales Y qué bueno Porque ya estaba De metiche Ese namajague ¡Bien! 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 REY BUCANERO, AGUANTA, NO, EL TOPE SENSACIONAL, LE CALLA ENCIMA UNO, DOS, TRES. Y ESTO, ESTA VICTORIA ES PRECISAMENTE PARA LOS TÉCNICOS, ES TETA DEL AIRE, ESTA MÁSCARA DORADA NOS DELEITÓ, MIENTRAS QUE LA BALA HUMANA HIZO LO PROPIO, CARLA DE LA APUESTA, SENSACIONAL, SIN LUGAR DE DUDA, ESTA PRIMERA DUDAS, UNA TREMENDA ESPECTACULARIDAD LA DE LOS CIENTÍFICOS, EL JOVEN LOS CIENTÍFICOS, LA BALA HUMANA, EL MISIL HUMANO, AHÍ LA BALA HUMANA, AHÍ LA BALA HUMANA, AHÍ LA BALA HUMANA, AHÍ LA PORRA DE CHAVELO, LA MEJOR PORRA, Y ESTOS SON TÉCNICOS COMO DEBE DE SER, AHÍ ESTÁ FELIPE REINA Y SU ESPOSA, EL SEÑOR QUIEROZ, VÁMENOS JUAN GALDA, RECUENTO DE DUDAÑOS. CLARO QUE SÍ, PUES MIRA, QUÉ VUELO TAN SENSACIONAL PARA ACERTAR Y DEJAR AHÍ PULMINADO A ESTE NIPÓN QUE SE DUELE AL CASTIGO. Y ACÁ TAMBIÉN JUANITO, DÉJAME VER ESTE, DE LA TERCERA. EXACTAMENTE, MIRA AHÍ ESTÁN YA LOS TRES SEGUNDOS, INDICANDO QUE EL REY COMETA SACA EL TRIUNCO. Y ACÁ MIENTRAS TANTO EL TOPE, EL TOPE SUICIDA SOBRE MIQUEO REY BUCANERO PARTE DE ESTUCA, Y AHÍ NAMÁS VENÍA EL COLTEO DE POMPIN, UNO, DOS Y TRES, FUERA. SEÑOR MENDOZA, VAMOS A LA PAUSA, EL PÚBLICO ENARDECIDO. DISRUTANDO AQUÍ EN CADENA 3. TENSA SEGUNDOS A LA GENÉS. DOS MEJOS. Y REGREZADOS CON ESTAS QUE ES LA SEGUNDA CAÍDA Y Y tenemos saludos para la familia Galicia Núñez de Ecatepec, Estado de México, que cada ocho días sintonizan cadena 3. También tenemos saludos para el padre José Fabián Medrano de la Rectoria, el señor de la Misericordiosa, para todos los fieles de la capilla de San Judas Tadeo, en especial para Benito Lázaro, que fue operado y que esperemos su pronta recuperación para el nieto, y también para doña Elvira, para doña Gloria y todos esos grandes fieles de San Judas Tadeo que nos ven cada ocho días aquí en cadena 3. Vamos, vamos, rey bucanero, vamos, mi querida Carlita de la Cuesta. Ahí aplica la catapulta, el misil humano, y dice que si quiere repetición, pero lo que le aplica es la quebradora. Hay oferta, hay pelea de castigos y de llaves, y se va y se desliza, le dice el rey bucanero, muere, 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 muere. Estamos aquí luchando tranquilos, con la bronca, pero ahí ya les está contando Popin para que suban al centro del cuadrilátero, rey bucanero, sube tranquilo, pero con paso firme, mientras la chica está ahí muy al pendiente. Vean nada más qué forma de entrar del rey, comenta que también es un surcador de los aires, pero mira Tiger, la presencia, este integrante de la familia Casas, con sangre luchística en las venas, la aplica el tremendo raquetazo, Mendoza. Así es, maestro Sánchez Vera, ahí el Tiger trata ya de emparejar las acciones. Ahí está, y mientras tanto rey, comenta, ahí tratando, mira nada más a las piruetas de ambos, ahí está, mira nada más, ahí se le escapa al Tiger este, rey, comenta, que le da ahí la pasada con la tijera, y están las cosas que hacen en esta arena, Juanito Maldés. Claro que sí, muy ágiles estos elementos, mira nada más cómo maneja este tipo de lucha, una tijera volada y se lleva rápidamente al Tiger, que mejor prefiere salir del cuadrilátero. Está a su lado, exacto, exacto, mira nada más ahí, lo evade y vámonos, pero la quebradora del rey, comenta en todo lo alto, no se salva al Tiger que se revuelca, y la muñeca muy atenta, está ahí, mientras tanto acá, ándale, también me lo pone Namahague, dale, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, dámonos, recio. Namahague, señor Mendoza. Qué alevoso el condenado Namahague, que quiere también un nuevo con este que es el Niño Maravilla, tenemos a Máscara Dorada, la verdad sufriendo en estos momentos, qué antebrasazo, le acaba de acomodar, ahí está la cuenta de uno, únicamente dos, Carla de la Cuesta, y esto se está poniendo al rojo vivo. Y tengo saludos para la familia Benítez, Santana, Eri, Jesús, Daniel, Inar, Marta, Rosa, Aldan, Axel y Martín, saludos a todos ellos, besos, besos muy grandes, pero vamos a ver, ahí les están, esos fueron de Mendoza, ¿eh? Sí, fueron de Mendoza, fueron de Mendoza, fueron de Mendoza. Juanito Valdá. Porque él es muy besujón como máximo. Juanito Valdá. Mira a este japonés, también, con esos consejos orientales, sin embargo, ahora se le revierte ese conjunto. ¡Iiii! Y va de nuevo al toma, y daca, y ahora llega el rey bucanero, y vámonos, estuca. Te quisiste pasar de lanza, mira la muñeca, muy risueña, viendo cómo castigan al estuca, y ándale, a dos manos, mi querido señor Mendoza. Y nada más fue puro daca, daca, porque le dieron con todo ahí a este que es el estuca, y ve nada más ahí la cabritera que tiene. Sin embargo, ya está el rey Cometa con este que es el Tiger, y ya llegó el metiche Juan Maldáf, que es el rey bucanero. Saludo para las y los telefonistas de parte del señor Quiroz. Claro que sí, lo atacaron ahí al dos por uno, mira cómo lo coloca ahí. ¡Tremendo! A Sotón le ponen ahí, y seguramente para las espaldas. Dos, tres, cadena tres, ahí está bailando las calmadas, este que es el rey Cometa, y únicamente queda el niño Maravilla, y también estuca Carla de la Cuesta. Y ahí, 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 el rey Cometa tiene miedo y sale, estuca se pone embalentonado, y recibe doces de castigo por parte de Namahag, este hombre. ¡Ey! Le quería dar la pasada, no pudo. Sí, sí, le dice... ¿Sí se la dio o no se la dio? ¿Cómo no? Claro que sí le dio la mano. Ahora, gandalla, eso es todo, mi rey Bucanero. Ya se va a terminar esto, maestro Sánchez Vera. Ahí está. ¡Plaza de a caballo! ¡De a caballitito! ¡Ay, el rey Bucanero de la Cuesta! ¡Qué barbaridad! Ahí está. Tiene una bola de cristal el querido Gerardo Mendoza. Sabía exactamente que los rudos no es difícil, no es de vivirlo, los rudos siempre ganamos. ¡Ah, ah! Ni qué ganan, ni qué ocho cuartos. Vean ustedes nada más ahí, a estos que son los malosos, acaban de derrotar a Estuca, al Niño Maravilla y también al Rey Cometa. Ahí estas muchachas mordiéndose las uñas de la tensión que tienen, porque nos falta únicamente una caída. Esto está empatado de la cuesta, recuento de los daños. Ahí, 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 las acciones, este front cracker para el Rey Cometa, que le salía la cuavellera volando. Y ahí el Tiger ya nada más le daba el final feliz. One, two, three, cuenta riguroso por parte de Pompina. Ahí veíamos las sesiones también de marca dorada, el joven Maravilla. Pero miren a Majague cómo le daba este tremendo golpe y lo dejaba, mientras Betanero aplicaba la de a caballo, degollando al misil humano y así las acciones de la segunda caída. Vamos a la pausa después del castigo inmisericorde que le aplicaron a los científicos con esta bella toma y el público encendido, sólo aquí en Cadena 3. Y regresamos con esta que es la tercera y definitiva caída. Esto es el Pandemonium, ya que no se han dejado de golpear estos seis excelentes gladiadores. Pues ahí el Pompín está con la café nada más ahí como me traen a ese Rey Cometa, Carlita de la Cuesta, el Rey Bucanero. Sí, 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 viene Bucanero muy enojado ahí a terminar de acabar con estos científicos, porque la verdad es que los trae entre ceja y ceja. Y ahí manda a Estuca Jr. a recibir a la pajada que se va en banda. Se va en banda, Miguel Carlita. Y mientras tanto aquí, esta pasadita con tijera y acá viene, mientras tanto, el vuelo con una patada voladora de máscara dorada sobre EIOR. ¡Ay, ay, 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 qué vuelo sensacional! ¡Tope reversa mientras este toque impresionante por parte de Rey Cometa! ¡El niño Maravilla! ¡Mortal impresionante! ¡Qué bala! ¡Qué brutal sobre el pobre Berrey y Bucanero que quedó tendido de manera dramática! Quieren terminar pronto estos científicos y quedaron todos cundidos ahí afuera del cuadlátero. ¡Juanito Valdá! ¡Claro que sí! ¡Qué gran coordinación demostraron y dejaron culminados! Ahora mira a este nipón enfrentando a esta en máscara dorada que lo tiene con las espaldas en la lona, pero rápidamente logra salirse, el nipón sigue ahí tratando de enfrentar al máscara dorada que ya reaccionó y con ese choque, pero ya lo descubrieron. El Rey Bucanero está ganando al niño Maravilla, llega también Tiger, lo que vimos fue el Cuerco, el Ciervo y Nieto, sin embargo ahora el Rey Foneta y también Estuca hacen lo propio con el nipón, el nipón se van en banda, pero ya le dieron su estate quieto. ¡Qué torniño de Tiger! Sobre este estuca y vean también al Rey Bucanero, sobre el Rey Cometa, Carla de la Cuesta. Ahí, 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 ya vemos el namahaje, se ve, se ve directamente con el joven Maravilla, quien también ha triunfado. ¡Gracias! 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 El vuelo espectacular de este es tuca y también el tornillo espectacular de parte … Ray Cometa impactando a Tiger y mientras tanto acá Máscara dorada sobre el Rey Bucanero, que también lo impacto de fea manera. Yo pensé que ahí ya era el principio del fin. Vean nada más qué bonita, toma esta y esta también de parte de Rey Bucanero para Rey Cometa. Y acá arriba vean nada más a Namahage prendiendo y aventando contra el... Y el foul, eso es foul, señor, porque nada más yo lo vi, eso es foul. Parecía foul. Aquí en Japón y en China y hasta en la industrial eso es foul. Y ahí está, por más que intentó impedir el tercer toque, este... Platícame esto, porque mira, ahí está más claro, ahí está más claro, ve. Choca, ya, hijo de... Pues foul de máscara dorada. Exactamente, se le puso enfrente de esa manera. Y pues no se vale, ya ahí está el conteo de Miguel Pompín. Y vamos a la pausa con estos hojazos tapatíos. El staff se atiende. Ah, no, son brasileiros, son brasileiros estos hojazos. Regresamos con las bellas cariocas. Regresamos con los tramposos de Sanchetera y de la Cueva. En... ¡Oye, azul! ¡Cadena 3! Amigos de Cadena 3, pongan muchísima atención, porque cuando regresemos, una lucha espectacular por el campeonato nacional, Winter, que posee en estos momentos el ídolo, el líder de los hijos del Averno, justamente, Averno. ¿Qué se enfrentará a Titán, este joven que quiere arrebatarle el campeonato? ¿Lo logrará? No lo sabemos. Pero si ustedes se quedan ahí, ahí pegaditos a Cadena 3, lo vamos a saber. Después de esta pausa comercial, volvemos. En el Santuario de Loreto. Estos son los momentos estelares del Consejo Mundial de Lucha Libre, la mejor lucha del mundo. Vamos a ver la llave, Cholo contra el Sensei. Vean ustedes nada más esta maravilla de llave, con ese castigo a los brazos y también al cuello, que lo está inmovilizando el Cholo. Una genialidad que está realizando este hombre, que es el Cholo. ¡Qué castigo impresionante! Para que el Sensei diga, ¡me rindo, señores! La técnica, Marcela contra la seductora. Vean nada más a esta morenaza de fuego, dando ese suplex extraordinario sobre esta que es la seductora. Vamos a recrearnos. Esto es sensacional, como la morenaza de fuego da por terminado con el 1, 2, 3, sobre la seductora. El triunfo de técnicos contra Rudo. Vean nada más a este diamante azul, con ese vuelo impresionante sobre Niebla. En el primer plano tenemos al rey de la campana, que es la máscara sobre Dalangón Rojo Jr. Ahí le aplica la campana y después, ahí sobre Paul Boratón, ¿verdad? Ese suplex también para la cuenta rapidísima. Pero vamos a ver esto que es impactante. Un vuelo sensacional, este mortal de diamante azul sobre Mr. Niebla. Mientras que el rey de la campana, la máscara, pepena bastante bien a este que es el Dragón Rojo Jr. Para realizarle la campana, realizarle el tilín, tilín, tolón, tolón. Y ahora vamos a ver este suplex extraordinario de este Thunder Pompín 1, Pompín 2 y Pompín 3. El tope máximo contra el rey escorpión. Preciosidad de tope que está dando máximo. Vean usted nada más, hasta cascabelea. Lo alevoso, Rush contra el Choker. ¡Ay, qué faule acaba de acomodar este Rush al mil por ciento guapo, lo que va a aprovechar el rey bucanero! Señoras y señores, por el campeonato nacional Winter, lucharon a dos de tres caídas sin límite de tiempo. Se encuentra el día de hoy en la esquina técnica. Con 77 kilos, 400 gramos, el retador, ¡Eres Titán! Como su seco, Málcara Dorada. En la esquina ruda, con 79 kilogramos de peso, quien hoy expone su campeonato. ¡El campeón Aperro! Y ya estamos con ustedes en esto que va a resultar mucha lucha de polendas entre Titán, que es el retador, y Averno, el actual monarca. Hay que recordar que Titán tenía ese campeonato, sin embargo se lesionó, hubo un torneo, y Averno, Carla de la Cuesta, Maestro Sánchez Vera, Juan Maldá, fue el que lo tuvo. Así es, y bueno, ahí la verdad es que Averno es un gran monarca, pero el joven Titán que empezó con el pie derecho en las filas del Consejo Mundial de Lucha Libre. Yo creo que difícilmente va a dejar que el campeonato siga en manos de Averno, pero bueno, la experiencia es la más recorrida del líder de los hijos de Averno. Que su boca sea de profeta de la cuesta. Me permite terminar de hablar, dije que el líder de los hijos de Averno se va a imponer, por su tremenda experiencia, el honor recorrido, el de su unido, lo consagrado, por favor, Gerardo Mendoza, recapacita. Que alguien me explique, primero que Titán, ya, o sea, esto ya tiene posibilidades. Ay, caray, no, no, yo no dije que tenía posibilidades, yo nada más dije que va a tratar. Sí, sí, exacto. No se ponen de acuerdo estos rudos condenados. Juanito, platícame lo que estás cediendo ahí, porque esto ya huele a azufre, con De La Cuesta y con el señor. El juanito, el juanito, antes de eso. Nada más me está intrigando Mendoza, mejor les digo que el 80 aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre es en la arena México. Infierno en el ring, 5 técnicos, 5 rudos, 10 caballeras atrapadas en una jaula, señores, este 19 de julio en la arena México. Yo no falto por nada del mundo, chévere. Hay que venir, porque esto va a estar sensacional. Ahí tenemos a este gran luchador, que es El Averno, enfrentando a Titán, pidiendo el apoyo. Ahí está Máscara Dorada, que es el Secon. Y aquí, mis respetos para Don Rodolfito Ruiz, padre de El Averno, un excelente luchador en su época. Juan Maldás. Claro que sí, mira, El Averno, excelente luchador, es un gran monarca y sí tenemos que reconocerlo. Aunque es rudo, es un excelente luchador. Juanito, no calles bien, ¿eh? Lo preparó perfectamente su padre, que también fue de los mejores monarcas. Y qué bueno que hoy lo esté acompañando aquí. Aguas, 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 aguas. Qué vuelo, ¿no? Perfecto. El impacto durísimo, mi querido Juanito Maldás. Ahí está la repetición. Un vuelo donde libera la tercera e impacta con todo a este Averno, que nada más se queda viendo estrellitas. Qué bonito vuelo de Titán, bárbaro. Qué buen vuelo, señor Mendoza. Así es, hace blanco este Titán en el Averno, de una forma por demás espectacular. Ya subió Averno al colátero y se ve que está mermado en estos momentos. Titán también ya está adentro, se sube a la tercera, le da, pero ve nada más, la fortaleza. Uno, dos, tres, cadena tres. Y la primera caída carga de la cuesta es para este Averno. Qué clase tiene el maestro Averno. Qué golpe. No, 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 la personalidad impactante de Averno, de verdad es de unos alcances extraordinarios. Titán haciendo su parte también de extraordinaria forma. Ahorita lo notamos cansado. Vamos a ver si se logra reponer para la siguiente caída. Recuento de los daños, Juan Maldás. Claro que sí, mira, excelente la fortaleza que demuestra aquí el Averno para llevarse en ese azotón. Y todavía se lo repite en una gran desnucadora que lo deja fulminado. Ya únicamente el referee, nada más de rigor, cuenta las tres palmadas. Y así está declarando el triunfo para Averno, el joven maestro. Le está doliendo hasta el alma al pobrecito. Ahí vemos cómo lo castiga, pero es que es una desnucadora tremenda, tremenda, que queda noqueado el pobre de Titán. Y así saludos. Ahorita regresando le mando saludos para todos nuestros amigos. Y la bella, la bella está contenta porque está ganando el Averno aquí en Tarete. Y regresamos con esta que es la segunda caída. Qué manera de obtener la primera este Averno después del vuelo espectacular de Titán que había mermado ahí al Averno. Ve nada más este taco que le acaba de acomodar Averno precisamente al Titán. Te saludo para Roberto Rivera, que es el volador de bosques de Tarango. También para el changuito. ¿Ah, le dice el volador? Sí, es el volador. También para los hermanos Melitón, Romero Melitón. De allá de Villa Progresista. Y ahí tenemos... ¡Ay, ay, ay! ¿Qué es lo que va a hacer? Lo van a castigar y otra vez con el... Míralas, qué bonita. Toma con el cinturón ahí en primer plano. Y vámonos recio para que le siga castigando dos. Y alcanza a votarse este Titán. Saludos para la familia Chavero y la familia Calderón de parte del negro y del chincual. El chincual, qué bonito apodo. El chincual es el que te sale, ¿verdad, Carla de la Cuesta? ¿No? Saludos para todos ellos. Es una especie de... ¡Ay, Mendoza, cálmate, por favor! ¡Sí! ¡Tú muy propio! De nada más, ¿eh? ¡Qué destrozacaras! Y está sufriendo de la Cuesta en estos momentos el Titán. Exactamente. ¿Cómo no va a sufrir si está con uno de los mejores rudos que puedan existir en este país y en el mundo entero? ¿Qué tanto dice, a ver, no, tú que sabes leer los labios de la Cuesta? Dice, Gerardo Mendoza, deja de hacerte loco. ¿Sabes que eres rudo? ¡No, no, 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 no! Eso no dice el maestro Averno, caray. ¡Bueno, me pregunta si luego no me crees! Exacto. ¡Guanito, guanito! Sí, pues ahí está el Averno demostrando su clase y por su parte su rival muy castigado. Ahora ya el Averno salió seguramente a quererlo castigar desde la distancia. Va a tomar vuelo para castigarlo con un tope. No sabemos qué va a hacer porque de la manga saca los testigos. ¡Ay, ay, ay! Lo apreciaron en primer plano exacto. Ahí va la repetición, señor Mendoza. ¡Qué nada más! ¡Qué mortal impresionante nos acaba de regalar este titán hace blanco en el Averno de la Cuesta! Ve nada más que impactante lo que hace el joven científico, impactando de manera espectacular al rudo. Y ahí la gente se emociona, se prende. La arena México se está cayendo de las emociones vividas en estos momentos. Ahí en el centro del ring ya sube Titán. Pero también la porra ruda apoya al líder de los hijos del Averno, Enrique Sánchez Vera. Así es, ahí está. Y aquí está con todo. Ahora sí de la cuesta te dijo, manito, manito Sánchez Vera. ¡Ay, por favor, Mendoza! Y aquí la está agrando uno, dos, tres, se empareja. Después de esta ranita que le aplica ahí a Dios Mundo Cruel, se emparejan las acciones con este titán y este adolorido haberlo, que queda ahí muy cerca del centro del cuadrilátero. Y aquí está entonces, todo se va a decir en la última caída, Juanito Maldá. Claro, el titán demostrando que tiene ansias de triunfo y de esa manera se llevó sensacionalmente esta caída. De la cuesta, platícame el recuento, el recuento de los años con este bebé que se está divirtiendo aquí en la arena México. Que se está comiendo de los nervios la manita. Mira nada más cómo se lleva de una manera espectacular, titán, a el averno, que de por sí ya venía mermado de sus fuerzas por el lance espectacular. Es un torito, ¿no? Un torito ahí que le aplican a este... Sí, tiene esta rana, una rana invertida fue con lo que le sacó el triunfo aquí, el titán demostrando que también quiere consagrarse en este escenario. Y vamos a la pausa con esta güerita que está feliz de la vida, con el feo que la acompaña aquí en Cadera 3. ¡Alto! ¿Qué te pasa, Andrés? Y regresamos con esta tercera y definitiva caída. La verdad, usted no puede perderse detalle porque todavía viene lo mejor Carlita de la Cuesta entre estos dos excelentes gladiadores como son el maestro Averno y el joven titán. Ahí, 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 la tercera caída, Rodolfito Ruiz ahí haciendo pues su apoyo moral, ¿verdad? Como debe de ser a su... ¡Hijo! A su hijo, desde luego. ¡Averno, averno! Y ahí está subiendo todavía medio castigado también o adolorido este titán. Y tiene que recuperarse pronto porque ya es la tercera y definitiva. Y aquí se decide si el Averno sigue conservando su campeonato, Juanito Maldá. Yo pensé que iba a mandar a su manita a manita de la cuesta. No, 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 está definitiva. O sea, como a ti nadie te quiere y no tienes amigos, te da envidia. O sea, que... Exactamente. Que Ruiz que yo no te vio un tiempo. Exactamente. Ahí está el cinturón en primer plano. Y aquí está el castigo, el raquetazo de parte de este titán que juega ahí en las cuerdas, aguas. Y ahí le agarra ya la tijera y vamos, la pasada, Juanito Maldá. Qué agilidad tiene y sí, exactamente. Ahora ahí está pidiendo el apoyo del público. Un gran gladiador a pesar de su juventud. ¡Agua! Grandeza. Mira, los dos están ahora fuera del cuadrilátero, pero prestos y dispuestos para las acciones. Ahí el referee muy atento ya contando para indicarles que deben de regresar al centro del cuadrilátero. El titán se ve castigado, pero de todos modos con muchas ganas, con mucho arrojo. Acá por el otro lado estamos viendo también al Averno que trata de reponerse. Y ahí el apoyo de su padre que está preocupado viendo que su hijo está muy castigado fuera de este escenario. Los dos están castigados, mi querido Juan Maldá. Pero qué manera de clavar la cara ahí de Averno por parte de este titán en el filo casi de esto que es el cuadrilátero. Ahí se da una resbalada. Vean ustedes nada más lo que está realizando. ¡Agua! Se está apretando el uno, uno. ¡Dos! Y nos quedamos únicamente con dos con esa rana que había aplicado el titán al maestro Averno. Ahí está la seña. El maestro Averno, la verdad que está sacando fuerzas de flaqueza. No sabemos de dónde más cara dorada. Ahí lo teníamos pendiente de lo que hace titán Carla de la Cuesta. Agua, suprame esa agua. Se lo lleva, se lo lleva Beto. ¡Oh, sí, reacciona, por favor, Miquel y a Carlita! Como debe de ser, no es un hueso fácil de arroer. Titán, recapacita, no vas a poder lograr, eso digo yo. Exacto. Así debe ser, Miquel y a Carlita. Vean a la gente gritándole a Averno y a Titán, animándolos para seguir en esta tercera y definitiva. Aguas, porque se va a hacer un lado, lógicamente, Miquel Averno. Y ahora le va a dar hilo, estampa contra la tercera y el rostro de este Averno. Ahora va para la primera, la tercera se pone ahí. Pero ándale, antes de que la hagas, lo castiga Averno, Juanito Maldá. Claro que sí, Averno, muy inteligente, lo sacó del cuadrilátero. Y ahí está tomando energía, se carga con la energía de la gente. Este Averno, que también tiene el apoyo de todo ese sector del público, ahí va a preparar el castigo. Mientras tanto, su rival está muy lastimado, fuera del cuadrilátero. El Averno. De una vez, de una vez, Averno. De una vez. Exacto, eso es todo. Lo está castigando con todo. Y ahí está Titán sufriendo. Ambos ya están muy agotados después de que están en la tercera y definitiva. Y vemos la repetición ahí, nada más como ahí en este vuelo. Qué mortal. Y ándale, cayó ahí, pero lo planchó por completo. Carlita de la Cuesta. Qué momento tan espectacular, Titán. Ya no sabía dónde se encontraba, si en la México o en la Coliseo, en México o en Guadalajara. Porque de verdad que la lucha está para comerse las uñas. Está de infarto. Yo te doy la... Ya te comiste tú la de las manos. O sea, yo te doy la de mis pies para que... Pero más ahí, lo que está haciendo el Averno, se está llevando al Titán. Uno, dos, únicamente dos. Ahí todavía tiene fuerzas este Titán. Vean al público sirviéndose y tratando de que su favorito logre la victoria. Titán y Averno están exhaustos. Sin embargo, todavía tiene cuerda y dice que lo va a castigar ya para que se termine esta lucha y retenga el campeonato. Los aros del izquierdo. Agua, agua, agua. No, hombre. Se la cambió. Se la cambió. No, 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 no. Ahí le está dando la palanca al brazo. No, 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 no. Y dice que no. Pero la palanca es curísima. No, 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 no. Ahí Titán apieta, apieta, apieta. No, 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 no. A ver, a ver, no se rinde. No se ha rendido. 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 No, 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 no. No, 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 no. Aguanta, Averno. Aguanta, Averno. Aguanta, aguanta. Aguanta, a verlo. Va a las cuerdas. Va a las cuerdas. Exacto, agarra la cuerda, alcánzala, alcánzala, estira la mano, ahí está ya. Ahí está ya, ya agárrala, ahí en la estírate, estírate. Y ahí está. Se salvó, se salvó y ahí está la muchacha que quería. Pues no sé si la victoria o la salvación de Averno, la victoria de Titán. Pero bueno, se ha salvado Averno por una tablita, en una tablita más bien. Por una cuerda se salvó de la cuesta. Sí. Yo me salvé por una cuerda de Averno. No, no, no se salvó por la cuesta. Ah, pues habla bien, Mendoza. Yo no estoy arriba ni nada. Pero bueno, ahí le da otro raquetazo impresionante a Titán. Y el Averno, yo lo veo entero. O sea que Titán debe tener cuidado. Ahí alguien va a aplicar qué va a pasar, aplica el raquetazo impresionante que quiere hacer el científico. No, 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 no. Agua mi querido Averno, exacto. Quítatelo porque si no es otra vez. Ándale. ¡Qué manera de golpear el mero cerebro de Titán sobre el averno! ¡Va a volar! ¡Va a volar! ¡Se sube la tercera! ¡Vean nada más que cortar! ¡Hace blanco! ¡Ahí en el averno de la cuesta! ¡Exhaustos los dos! ¡Mientras que la belleza! ¡La belleza disfrutando! ¡Vamos a ver esta repetición! ¡Esta poesía en movimiento por parte de Titán! ¡Qué manera de jugarse la vida de la cuesta! ¡La verdad es que manera! ¡Se les reconoce! ¡Mira! Además de la toma espectacular, el vuelo impactante de Titán, la forma tan maravillosa también a vernos de recibir el castigo porque la verdad no es nada fácil aguantar estos embates. ¡Ahí la cuenta rigurosa porque tienen que subir al centro del cuadrilátero! ¡Tienen que regresar! ¡Y le dicen ahí a Titán mientras la chica! ¡Mira la chica guapa, bella! ¡Carlita! Mientras que acá el pobre de Averno va todo turulato el pobre y se quiere recuperar porque si no va a perder el título y acá se hace un lado... ¡No! ¡No te vayan a agarrar otra vez en esa ranita invertida! Y aquí mientras tanto le va a aplicar el castigo del centro guadino. ¡Quebradora! 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 La tapatía, perdón, la tapatía... ¡Perdone la juez en la tapatía! ¡No te dejes dery! ¡La tapa! ¡La tapa! ¡La tapa! ¡La tapa tía! ¡Sí! ¡Sí, Alberto! Y ASÍ, RÍDETE, RÍDETE, RÍDETE. AGUANTA, A DIOS. RÍDETE, TITANOS. Y YA SE SAFÓ PRECISAMENTE EL TITÁN DE ESTA TAPATÍA. Y AHORA LE VA A MOLTEAR LA TORQUILLA. AHORA ES TITÁN EL QUE LE VA A REALIZAR LA TAPATÍA A ESTE AVERLO. AHÍ SE LA ESTÁ REALIZANDO. PARECE SER QUE VA A SER EL FIN. YA SE RIDIÓ, SE VA A REALIZAR. NO, NO SE RIDIÓ. NO, NO SE RIDIÓ. NO SE RIDIÓ. NO SE RIDIÓ. LA EMOCÓN DE ERA LA QUEBRADURA DE LA TAPATÍA. NO, SÍ ES ESO. MIRA, EL NIÑO ESTO TOMA MÁS REFRESCO DE LA EMOCÓN. EXACTO, DE LA EMOCÓN. Y ACÁ ESTÁ MIENTRAS TANTO TATÁN SE RECUPERA TITÁN. Y AQUÍ RECIBIENDO LOS CONSEJOS DE MÁSCARA DORADA. Y ALLÁ RECUPERÁNDOSE COMO PUEDA HABERNO. DON RODOLGO PREOCUPADO. PORQUE NADA MÁS VE COMO SU HIJO. Y ACÁ LA MUCHACHA ESTÁ PERO ANIMADA. Y ACÁ MENTRAS TANTO SE VA EN BANDA AGUAS OTRA VEZ. NO, MI QUERIDO, NO COMETAS ERRORES. CUENCIO LÍPICO. UNO, DOS. NADA. POR UN PELITO DE RANA CALVA, CARLITA DE LA CUESTA, A VERNO SE VUELVE A SALVAR. Y CREO QUE CON ESTAS CIGADORAS ESTO PUEDE FINICITARSE DE LA CUESTA. AGUAS, AGUAS, AGUAS. SE LE ESCAPA, QUÉ BUENO. Y AHORA SÍ SE LA VA A APLICARÉÉÉ. EL PAQUETITO, EL PAQUETITO, EL PAQUETITO. UNO, DOS. Y... DE LA CUESTA. NO PUEDE SER. TRÁIGANLE UNA AMBULANCIA, POR FAVOR. YA NO PUEDE, MÉMICA, CARLITA. NO, LA QUE YA NO PUEDE SOY YO. EL PAQUETITO. EL PAQUETITO. ALA. ME ESTÁ MATANDO DE LA ANGUSTIA. EL PÚBLICO, CARLITA, A VERLO CÓMO ESTÁ ENCENDIDO. Y AQUÍ ESTÁ MIENTRAS TANTO, ESTE A VERNO TRATANDO DE TOMAR AIRE, PORQUE YA LA PARTE FINAL DEL COMBATE, Y ESTÁ EN RIESGO DE PERDER EL TÍTULO. ASÍ ES QUE TIENE QUE AGUANTAR HASTA LO ÚLTIMO. TITÁN VIENE TODAVÍA CON TODO. AQUÍ ESTÁ LA MANERA. AHÍ PRÉNDELO, PRÉNDELO. NO TE DEJES. ESO ES LO QUE PUEDES PAGAR CARO. AHORA. OTRA VEZ. UNO, DOS. Y SE ALCANZA. AHÍ ESTÁ LA MUCHACHA. APLAUDE. DICE CONTINUAMOS, CONTINUAMOS. MIQUEO JUANITO MANDÁ. SÍ, UNA BATALLA MUY INTERESANTE, MUY ANIMADA. Y LOS OSOS ESTÁN MUY PREPARADOS DEMOSTRANDO QUE TIENEN CASTIGOS AL POR MAYOR. LOS DOS SABEN LUCAR, SON EXCELENTES GLADIADORES. Y AHÍ ESTÁ AHORA EL HABERNO TRATANDO DE APROVECHAR EL MOMENTO. PERO ES LLEVADO CON ESTA TIGERA VOLADORA. SALE DEL CUADRILÁTERO. SE VA A PREPARAR ESTE VUELO POR PORQUE DE TITÁN. VUELO, 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 VUELO. IMPRESIONANTE. AHÍ SE VA. AHÍ SE VA. VAMOS A VERLO DE NUEVA CUENTA. VEÁ NADA MÁS ESTE VUELO IMPRESIONANTE. SIN EMBARGO A VERNO A VERNO LE DICE QUÍTATE QUE AHÍ QUE VOY. Y CONTRA LA BARRERA DE PROTECCIÓN. VEÁN USTEDES. COMO QUE LE DIJO TU QUéERES TOPE PUES TÓMATE ESTE TOPE PORQUE. TÓMATE ESTE TOPE PARA. QUÉ GRUESO ES TÚ. QUÉ DUDÍSIMO CASTIGO. MANERA DE SACAR EL POLMILLO LARGO Y RETORCIDO DE ESTE AVERNO, AHí HA QUEDADO LASTIMADO EL TITÁN. VEAN USTEDES, AHí COMO LE DICE. NO VÉMEN TODA LA BIÁ, LO QUIERES SEGUIR CASTILLANDO. LO TOMA Y LO SUBE AL CUADRÁTERO DE LA CUESTA. POSIBLEMENTE AQUÍ ESTO SE PUEDA FINIQUITAR. ACÁBALO, AVERNO. UNO, DOS, TRES. COMO SACA EL PONILLO LARGO Y RETORNIDO A VERNO CUANDO TITÁN HABÍA VOLADO DE FORMA ESPECTACULAR. AHÍ TENEMOS A TITÁN TODO MOQUEADO DESPUÉS DE QUE LO VOLVÉ A VERNO TAMBIÉN CONTRA LA BARRERA DE PROTECCIÓN, ESTÁ EL DOCTOR Y TAMBIÉN ESTÁ AHÍ MÁSCARA DORADA A VERNO. ESTA CONTRA LA BARRERA DE PASÓ PRECISAMENTE, A ESTE TITÁN YA LLEGA LA CAMILLA, MAESTRO SÁNCHEZ VERA, ESPEEMOS ESTÉ BIEN ESTE TITÁN. No, es que sí está lastimado. Bien, ahorita vamos a ver la repetición. Ahí está poniéndole el cinturón a Miquel Averno, pero ese vuelo donde lo impacta a Averno contra la barrera de protección fue bárbaro. Ahí fue donde se lastimó este titán y ahí perdió el combate. No podía recuperarse después de ese choque impresionante contra la barrera de protección. Las muchachas felices, miren nada más. Y virtiéndose de lo lindo, sin lugar a dudas, Maestro Sánchez Vera, mandando saludos aquí a lo que es Cadena 3. Vean a este público animadísimo que la verdía disfrutó de un lucho. No, 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 no. Ahí está la vemos. Entre Averno y Titán. Recibiendo la ovación de sus seguidores. No nada más de sus seguidores, de todo el público, Maestro Sánchez Vera, al igual que este titán, que dieron una lucha por demás extraordinaria. Rodolfito Ruiz, su padre, el referee, por supuesto, Averno, levantando los brazos. Y qué manera de venir el talismán de Rodolfito Ruiz para este que es el Averno. Qué manera de ganar esta lucha. Saca ese colmillo largo y retorcido. Todo ese azufre del infierno, este Averno, para demostrar que sigue siendo el campeón nacional de peso Welter. Una victoria por demás contundente sobre este titán que en muchas ocasiones estuvo a punto de ganar la lucha. Maestro Sánchez Vera, recuento de los daños. Ahí lo vemos, ahí ya después de que los levanta, ahora sí que después del golpe ahí, ahí está ya el conteo. Ahí estaba ya noqueado, o sea, estaba mal ya Titán después del impacto. Allá, mira, nada más que le deja caer ahí el codo. Y vámonos, uno, dos, tres. Y ahí se finiquitaba este combate. Y vamos a la pausa, a vernos, sigue siendo campeón. Y nosotros seguimos divirtiéndonos aquí en Cadena 3. Y ahora explosiva lucha de tríos, amigos de Cadena 3. Así como lo oyen, cuando regresemos, todos los besos y el carisma de Máximo se harán presentes en esta sagrada catedral de la lucha libre. Y por supuesto, se hará acompañar de otros grandes, como lo son el australiano Tónder, que viene a demostrar si las puede o no las puede nuestro país. Y qué decir, el ídolo de niños buenos y malos. El maestro Atlantis, ellos tres para enfrentarse a unos rudos, rudos, rudísimos, como es el apestosísimo Mr. Niebla, el rey del Guahuancó, que se enfrentará, más bien que se hará acompañar de Pierrot y de Niebla Roja. Señores, ustedes no se pueden perder este momento de máxima adrenalina aquí, en la televisión más abierta que nunca. Volvemos. En México hay hambre, 7.4 millones de mexicanos. Como a la edad de unos 16, 17 años, asistí ya a una función de lucha libre, donde luchaba Perro Aguayo contra Sangre Chicana en una lucha de apuestas. Esa fue la primera vez que vi un ring y que vi una función de lucha. Jamás imaginé que iba yo dos años después a luchar aquí en esta arena. La empresa nos invitó a una eliminatoria por el campeonato ligero del Distrito Federal. Pero fue muy satisfactorio para un servidor y yo creo que también para mi rival, en aquel entonces Fuerza Guerrera. No nos intimidó la arena, no nos intimidó la gente. Teníamos muchas ganas de crecer. El señor Francisco Alonso, cuando terminamos de luchar, llamó a todos los luchadores y les dijo, es una vergüenza que este par de muchachitos vengan a enseñarles cómo se lucha. Las revistas decían, confirmado la mejor lucha del año. Y éramos dos luchadores que teníamos dos años luchando, novatos, ¿no? Entonces eso es para un servidor, digo, es muy bonito. Para Fuerza debe de serlo también. Esa lucha nos catapultó. He estado aquí solo, solo con mi soledad, entre comillas, porque allá a lo lejos está nuestra patrona, la Virgen de Guadalupe. Ella ha estado conmigo aquí en esos momentos y siempre, ¿no? Le pido que me ayude, que me apoye. Parte de mi ritual, antes de subir a luchar, pues encomendarme a Dios, a ella, para que no haya lesiones, para que haya un buen espectáculo. La Virgen de Guadalupe Los dioses le han brindado la fuerza, los cuatro elementos, el poder absoluto, es un gigante. Que viene a destronar a todos los rudos, de origen australiano. Un estilo único dentro de la lucha libre. Con ustedes... ¡Dónde! Señoras y señores, hacen su aparición por este pasillo de las grandes estrellas. Ya que yo me muera, sé que tendrás que llorar. El gladiador que sus años avala, su trayectoria, que tiene reconocimiento a nivel internacional. Pero vas a estar muy triste, y así te me vas a quedar. ¡El es Atlantis! Yo hago siempre lo que quiero. Buddy, you're a boy, make a big noise, playing in the street, gonna be a big man someday. You got mud on your face, your big disgrace, kicking your can all over the place. We will, we will rock you. We will, we will rock you. We will, we will rock you. But you're a young man, hard man, charming in the street, gonna be a big man someday. We will, we will, we will rock you. Prepárense para vivir la agresividad de este personaje como ustedes. Sing it. We will, we will, we will rock you. Suavemente, besame. Aquí se anuncia la llegada. Que quiero sentir mis labios besándome otra vez. Este personaje, que viene a apoderarse. Encuadrándelo. Y pónganse de pie, bola de proletariado. Que ha llegado el comando caribeño. Y su líder, el comandante tierra. Ya lo escucharon. El comando caribeño. El comando caribeño. Ellos anuncian la llegada del comandante turno. Pierro. Guance. Y me dejaste decemos y mi tambor. Y si te desplegas, yo me despierto. en el piso de stays viajante. mayaki no suelo, cuando te escucha una cumbia. Todo el mundo se emociona El público se pone de pie Que la chorro Se manifiesta en este templo de la lucha libre Para recibir al único y original Rey del Guaguacón Dejó su basurero En la colonia P.C. Ahora llega A contagiar a quien se deje Con su escupitazo El hombre Que maneja el estilo De la copia Vichera El líder de la P.C. Negra Es Vicer Negra Y le acompaña El perico Zacarías Y esto va a iniciar Abróchese su cinturón de seguridad Porque vienen emociones arraudales Ahí ya llegó Mister Niebla Que prendió al público Pedíamos a todos los niños bailar Saludos para Doña Pilar Para el flaco de la iguana También para el jarocho Para Don Pedro Espinosa de Puerta Grande Para José Ignacio Cruz Para Marianela Para el chino Para Marcos Para Eufemia Todos ellos de la colonia piloto De la cuesta Ahí tenemos a Zacarías Y posiblemente Vamos a ver lo que te gusta El señor Mister Niebla Que es El gallito volador No Ni Dios lo mande Pero Tengo algo importante Que decirles El 80 aniversario Del Consejo Mundial De Lucha Libres En la Arena México Intiendo en el ring Cinco técnicos Cinco rudos Diez caballeras Atrapadas En una jaula Este 19 de julio En la Arena México No falten Porque yo no me lo pierdo Ni loca Señores Así es Ahí mientras tanto Está Atlantis Ya en esta lucha Estelar agarrando A Pierrot Que viene bien Acompañado De toda la banda Y ahí está Este Pierrot Que quiere poner en paso A Atlantis El ídolo De los niños malos Porque no es De los niños buenos Para nada Y ahí está Este que es El Pierrot Y acá viene ya El relevo Y aguas Porque ya viene Con el máximo Cuidado Con el máximo Con el máximo No te pongas celoso Maestro Sánchez Vera Porque de un momento Otro También te viene A dar Tu picorete Ahí está Niebla roja Ya Para enfrentar A máximo Y vean Lo que está realizando Este máximo Mientras niebla roja Dice que no le dé Un picorete Que le dé un picorete Pero que no sea en la boca Que se lo den Donde quiera Juan Maldad Claro que sí Pero ya el máximo Preparado Ya pide ese beso Pero mira Este niebla roja Se niega Y bueno no Pues a lo que viene Yo lo que creo Juanito Maldad Es que Gerardo Mendoza Se proyectó Y que dame un beso Donde quiera Mendoza por favor Prudencia 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 Estoy de acuerdo Carlita Ya se murió Doña Prudencia Ah ya se murió Sí Pero mira Aguas 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 Miqueo niebla roja Porque en cualquier momento Aguas Te descuidas Y te va a dar el Picorete Como dice Mi querido señor Mendoza Épale Ahí está el trabajo Aguanta Candela Miqueo niebla roja Porque la pasada Se la da este máximo Y aguas a aguas Y anda Llega Mr. Niebla Y empieza a repartir Por todas partes Golpes Mi querido Y bien ponderado Juanito Maldad Claro que sí Este Mr. Niebla Que no le importa La estatura De su rival Y ya lo depositó En la lona Por el otro lado Estamos viendo aquí Como ya entre los dos Están llevándose Los dos La comandante ¿Qué tiene que hacer ahí? Pero Tiene que ayudar Anda Normalmente Nos está ayudando El citarazo Que le acomoda El pierrot Mientras Que vemos Hasta ahí Precisamente A este Niebla Sobre el máximo A ver Que es lo que Le da esa mordida Ahí le da Una patada En salva Hacia la parte Precisamente Al maestro Atlantis Mientras que Mr. Niebla El rey de la mugre El rey del guaguancó Está dándole con todo A este australiano Que es el ponder Carlita de la cuesta Le está quitando la tapa Exactamente El tónder Le va a dar el citarazo Carlita Ay Le va a dar el citarazo Gracias Y acá Le va a dar el citarazo Y acá Dice la toro Yo no me quiero subir Y acá está El tónder Recibiendo castigo De parte de este Mr. Niebla Y aquí está Y aquí está Y aquí está Y aquí está CON EL MÁXIMO. Y AGUAS QUE LLEGA, LLEGA EL MÁXIMO Y ÁNDALLE, LLEGA A RECIBIR TAMBIÉN CASTIGO DE PIERROT Y TAMBIÉN AQUÍ VIENE NIEBLAROJA A COOPERAR PARA MALTRATAR. UNA NALGADA, VÁMONOS. YA LE ACOMODÓ NIEBLAROJA UNA NALGADA A MÁXIMO MIENTRAS QUE PIERROT LE ACABA DE ACOMODAR. DICE QUE QUIERE OTRA. QUIERE LLEGA EL MÁXIMO. Y AHÍ FÍJATE NADA MÁS, FÍJATE NADA MÁS, AHÍ SE LO AVIENTA A LA COMANDANTE, QUE VEA EL REFERÍ QUE ESTÁ UTILIZANDO EL CINTURÓN JUAN MALDA. CLARO QUE SÍ, MIRA QUÉ PATADA SE LLEVÓ ESTE MÁXIMO QUE AHORA SÍ LO CONVIRTIERON A MÍNIMO FUERA DEL CUADRILÁTERO. JUANITO, QUÉ CHISTORES TODAS. AQUÍ ESTÁN CASTIGANDO A ESTE AUSTRALIANO EL THUNDER Y ME LO VAN A LLEVAR A LA OTRA ESQUINA PARA MALTRATARLO, PERO AQUÍ ESTÁN ENTRE LOS TRES Y LE ESTÁN DANDO PIERROTTI Y TAMBÉN LLEGA A ES QUE SOLOMENTE TRES CONTRA UNO, ASÍ ES LO QUE LE PUEDE. DELE DURO, LLEGA A ESO. PARECEN PANDILLEROS. PEGALES, 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 PEGALES. PERO ESO ES POR LA ESTATURA, ASÍ LO PUEDE. A QUÉ ESTATURA, QUÉ ESTATURA, QUÉ ESTATURA. PERO A MÍ LA MÁS QUE GOLPIZA, ESTÁN DANDO AL THUNDER QUE NO SIENTE LO DURO, SINO LO TUPIDO Y EL BAILE. EL GALLITO VOLADOR, AHÍ VA EL GALLITO VOLADOR QUE LE GUSTA DE LA CUESTA. AHÍ ESTÁ EL GALLITO VOLADOR DEL REY DEL HUAHUANCÓ. LO PEÍA CON INSISTENCIA DE LA CUESTA Y DICE PRECISAMENTE MISTER NIEBLA, AHÍ TE VA DE LA CUESTA, ESPECIALMENTE PARA TI. AHÍ LE VA A DAR. NO, NO. ANDA DE SACARÍA. AHÍ LE VA A DAR. AHÍ EL RAQUETAZO A LOS DOS. Y AHÍ VA. POBRE DEL PERIQUITO FUE PARA SACARÍA, ESTA VEZ VOLÓ POR AHÍ. Y ACÁ MIENTRAS TANTO SE QUIEREN DESQUITAR OTRA VEZ CON EL THUNDER Y LLEGA. AGUAS. PORQUE ESO ES BUENO PARA LAS TIGERAS EL CANIGO DEL MÁXIMO. SE LO VA A LLEVAR. SE LO VA A LLEVAR DEL RANA. CUÉNTELE 1, 2, 3, CADENA 3. Y TAMBIÉN MÁXIMO AHÍ CON EL CANGRECÍN. Y AHÍ EL MISTERIANA DICE CHIQUITÍN HASTA AQUÍ LLEGUE. LA PRIMERA CAÍDA ES PARA EL BANDO DE LOS TÉCNICOS DE FORMA RELAMPARIANTE, DE FORMA ESPECTACULAR. QUE LA VERDAD VEAN CÓMO HA QUEDADO ZACARÍAZ Y AHÍ EL MAESTRO ATLANTIS LE VA CON TODO A ESTE PIERRO. AHÍ LA BELLEZA, SEÑOR. LA BELLEZA TENEMOS AQUÍ EN CADENA 3. Y ESTÁ DICIENDO QUE NIEBLA, QUE TAMBIÉN NIEBLA ROJA Y EL PIERRO PABA ABAJO. CARNA DE LA CUESTA, RECUENTA DE LOS DAÑOS. ESTE MOMENTO DONDE EL ESTRALENO SE PASA DE CHISTORETO PERIQUITO. Y ME LASTIMABAN, MI PERIQUITO SACARÍA SE AL POBRE MISTER NIEBLA, MIENTRAS Aprovechaba ATLANTIS PARA LLEVARSE DE MANERA SOBERBIA PIERRO. Y, POR SUPUESTO, MEDIO CANGREJO POR PARTE DE MÁXIMO. SÍ, QUÉ BÁRBARO. POR PARTE DE MÁXIMO. ANDA CAUSIDA QUE LA VERDAD ESTOS SEIS GRADIADORES NO SE HAN DEJADO DE DAR GOLPES Y VEN ADAMÁS AL NIEBLA, HI CONDENADO NIEBLA, QUE YA HIZO LAS DELICIAS DE CARLITA DE LA CUESTA AL AVENTARSE EL GALLITO VOLADOR. NÁS DEJAME DECIR, SEÑOR MENDOZA, CARLITA, ESPER ENME, PORQUE TERMINANDO ESTA FUNCIÓN VENDÁ LA DE BOXEO DESDE GUAS CALIENTES AHí nos vamos a enlazar a GUAS CALIENTES porque era una gran función de boxeo después la película mañana domingo 9 de la noche Cadena 3 Deportes el señor Carrillo todo el equipo a las 10 Carlos Quiroz Cadena 3 Noticias y a las 10 y media mi corte informativo mi querido Juanito Maldad claro que sí cuando estamos viendo la entrega de este Atlantis que de esta manera se lleva al Pierrot y ahora lo quiere rematar ahí contra la lona se lo vuelve a llevar el Atlantis por eso les decía la gran figura de esta arena sin embargo ya está ahí reaccionando este Pierrot pero no el Atlantis lo recibe con esas patadas lo proyecta fuera del cuadro y latero el Atlantis paquete Quiero ya entró Máximo Carras de la Cuesta con este Mr. Niebla con el contomello de la cintura que tanto te gusta Mendoza y la verdad es que también esas piruettes que él solamente él se hará y ahí nuevamente recibe el apoyo del público porque quiere peso como no picorete quiere picorete ahí nuestro amigo saludando ahí nuestro amigo saludando y diciendo sí que se lo dé y al cabo no es de la familia del señor ni de la tuya ¿qué te preocupa? no, sí como que no no te dejes Niebla Roja ándale tremendo tope se levanta muy sabroso este que es ahí se va en banda este Máximo y ahí lo va pero la pasada que le hace muy bien siempre aguas ahí mi Niebla Roja porque en cualquier momento te va a pepinar aguas Juanito Mazda claro este Máximo cuando quiere es un gran luchador míralo ahí está realizando esas ejecuciones sobre Niebla Roja sin embargo beso, beso, beso ahí le va a dar el picorete ahí lo estaba esperando no se lo digue Niebla Roja todo el público vean ustedes a esta preciosidad disfrutando del picorete y ahora tenemos ahí a Thunder que va a enfrentar Carla de la Cuesta al Rey del Guaguanco ay mamacita le dice el Niebla Mr. Niebla yo también estoy grandote pero es que el australiano está muy grandote dice mejor pásale tú pero le da miedo a Zacarías dice tú estás muy grandote no pongan a Zacarías pobrecito me lo va a castigar ándale tú Mr. Niebla solamente poniéndose en los hombros maestros al señor Juanito Maldar claro que sí ahí está ya el Thunder listo para las acciones sin embargo pues sí le saca una buena parte de la estatura y mira el Mr. Niebla quería aplicar ese candado sin embargo ahí va contra las cuerdas y perfectamente está pasando al Thunder sin embargo ese golpe de antebrazo se le escapó está distraído ahora el Mr. Niebla y se lleva ese castigo mira nada más como muñeco lo trató así es de la cuesta ahí sufre el rey de la mugre y también el Pierrot y ahora Mr. Niebla también quiere su dosis de castigo ahí lo está haciendo a la rorro rorro niño pero no ve nada más ahí lo levanta y vámonos Carla de la Cuesta ahí Mr. Niebla ya ay eso fue ¿cuál Fáil? y le quítala esto se acaba de terminar la victoria es para los técnicos qué manera de desperdiciar desperdiciar esta caída no puede ser la bella se queda impávida no puede creer que haya se hayan llevado la victoria así en dos caídas ¿verdad? así es no va más a Felipe reina el señor Quiroz en dos caídas esto se finiquitó después de un foul le quita la tapa Mr. Niebla a este thunder y esto se acaba de finiquitar seguimos por tres semanas consecutivas los técnicos ganando la lucha estelar vean a este público que vino a divertirse y por supuesto la canción del rey que es precisamente del maestro Atlantis ídolo de los niños buenos y malos esta muchacha no paró de bailar durante toda la función estuvo prendidísima y estos amigos también maestro Sánchez Vera platícame el recuento el recuento de los daños aquí vemos precisamente el momento donde Mr. Niebla trata de castigarle pelopina al foul y después le despoja de la máscara a este thunder y de esa manera pues estaba terminado el combate en dos caídas solamente mi querido mi querida Carlita de la Cuesta lastimosamente perdimos no hombre como lastimosamente porque mi querido Enrique Sánchez Vera nos divertimos haciéndoles fechorías amigos de Caena 3 hemos llegado al final de esta gran función la verdad que la disfrutamos en grande esperemos que ustedes también a ver nos logró conservar el título van a ser ustedes bueno fueron testigos de este gran combate y también en el estelar que bueno se equivoca mi querido Mr. Niebla y no permite que ganen que ganen los rudos Miquea Carlita de la Cuesta pero ganó Averno ya con eso ganó Averno te lo dije Enrique Sánchez digo no te lo dije Gerardo Mendoza que iba a ganar a verlo y no solo eso sino que de todos modos ganamos los rudos porque nos llevamos el aplauso del público y además lo importante es hacerle fechorías a los técnicos eso es donde nosotros ganamos yo también te amo oiga ahí está el grito de los padres Carlita los espero Carla de la Cuesta arroba Carla de la Cuesta en Twitter y por favor manden sus comentarios para que Gerardo Mendoza salga del closet y se vuelva rudo déjenme decirles que la verdad disfrutamos de una función sensacional de aquí a ocho días vamos a tener también una función extraordinaria ya que viene Rush Máximo y Thunder que van a enfrentar a Psicosis a Cráneo y al Rey del Guahuancó que es Mr. Niebla a nombre de todo este gran staff encabezado por el señor José Luis Torres Armando Padilla Polito Alarcón Mario Martínez Banderas Manuel Antonio Vargas Arenas a nombre de mi queridísima Carlita de la Cuesta mi reina chula de Puebla del señor donde la lucha vive el maestro Enrique Sánchez Vera del poeta de tragua Juan Maldad este es su servidor Gerardo Mendoza le da las gracias y le recuerda que la mejor lucha libre del mundo se ve y se vive diferente ¿en dónde señores? ¡Sólo aquí en Cadena 3! celebra nuestros 80 años sólo con el Consejo Mundial de Lucha Libre Septiembre Arena México ¡Gracias! 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 ¡Gracias!